Y sale una limpia, pero en realidad se trataba de una trampa para llevarlo directo hacia sus secuestradores. Grita viva voz como justificando el infierno que le hizo vivir a quien era su jefe. Una venezolana que no tuvo escrúpulos para traicionar al empresario que le brindó trabajo, sobre todo la oportunidad para ser patria en nuestro país. ¿Reconocen a ustedes a la mujer que estaba trabajando con su esposo? Sí, sí, trabajó con ella. ¿Cuál es el nombre de la señora? Ana Sosa. Ana Sosa es el nombre de esta extranjera. Esa clave en el secuestro y posterior rescate de Hilario Porra Zajice, quien permaneció casi 24 horas cautivo en el segundo piso de esta vivienda del asentamiento humano Enrique Nilla Ochoa en Los Olivos. ¡Séguense, cállense, cállense, cállense! ¿Cuál es eso que va a pasar? Según la policía, Ana empezó a trabajar junto al empresario dedicado al rubro de reciclaje desde hace aproximadamente un año. Poco a poco su labor la hizo ascender, hasta convertirse prácticamente en la mano derecha de su futura víctima. Era tanta la confianza que Hilario sentía por Ana, que incluso permitió que el hermano de su trabajador estrella también se involucre en el negocio. Pero todo habría sido un plan que esta venezolana cocinó durante meses para finalmente dar el gran golpe. Con engaños convenció a su empleador para que se sometiera a un ritual para liberar las energías negativas. Y lo situó en Puente Piedra, donde ya lo esperaban sus cómplices para desplegar el macabro plan. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Ahí dice que lo han tenido? ¿A dónde estaba? ¿Le sentaba amarrado? ¿Le sentaba amarrado? ¿Le sentaba amarrado todo en boca, todo y con eso de parador? Es el chile. Es por ello que Ana también fue intervenida en este búnker llanero, cuidando cada detalle para sacarle al jugo a la fortuna que sabía que tenía su jefe, logrando que la familia primero desembolse 5.000 soles y termine pagando 20.000 soles por el rescate. Se sabe que esta temida banda llanera habría tenido amenazado al dueño de la casa que habían convertido en su guarida de terror, y también a los vecinos para que nadie dé aviso a la policía. Pero aún así, los efectivos lograron rescatar a este empresario de 47 años y atrapar a varios miembros de la banda conocida como los élite de los gallegos. Y su defensa, Ana decía que actúe en venganza. ¿Por qué te usas? Él me quería coger y no me ibas a coger de él. Sin embargo, los investigadores aseguran que esta organización criminal ya había secuestrado anteriormente a al menos cuatro empresarios, y este primer dinero fácil era su principal motivación. Y ahora les contamos, siendo las 6 y 36, que el Ministerio de Salud anunció que en breve lanzará alerta epidemiológica por la posible llegada al Perú de la nueva cepa de la viruela del mono. Las alarmas encienden nuevamente.